Quiéramos ver la posibilidad que ustedes desde las redes sociales nos puedan apoyar también para poder hacer una telenovela que pueda mostrar todas las provincias del Perú. Muy bien, bueno, luego de hablar con esta pareja te cuento, te cuento Mariela, que hay un boliviano que queremos presentar, queremos que lo conozcas porque es un tiktoker súper famoso en su país y además productor también, te cuento. Ah, qué bueno, yo quiero verlo, vamos a verlo entonces. Bueno, él hizo una petición, una petición muy singular que quiero que la escuchen para ver si se cumplió. Adelante. Estamos en Lima, Perú. Amigos, hemos llegado acá en este viaje que solo tenía que durar unos minutitos. Es gracias a todos ustedes, a su apoyo, a sus comentarios, su ánimo. Y ahora que estamos acá, tenemos un sueño. No es un objetivo porque sinceramente en una ciudad de 10 millones, bueno, más de 10 millones de personas es casi imposible, pero tal vez ustedes nos puedan ayudar. Y es que admiramos mucho la industria de telenovelas de Perú. Yo soy un productor boliviano, amo mucho mi país y realmente me encantaría poder conocer los estudios de América TV. Tal vez si ustedes arroban a América TV o algún programa de los tantos programas geniales que tiene en ese canal, tal vez nos puedan permitir solo conocer los estudios. Ahí estamos ya en sus manos, igual, estoy infinitamente agradecido con ustedes como para siempre. ¿Escuchaste, Mariela? Qué lindo, qué lindo que un compatriota o un hermano quiera venir a conocer el Perú, América TV y a los artistas. Puedo venir, me pregunto, porque a mí me gustaría compartir sus sueños. Yo quiero conocerlo también. Chicas, además tiene 3 millones. ¿A qué no saben? ¿Ya estamos aquí conectados? Sí. Efectivamente, Ale Pinedo es un productor, él hace mucho contenido en redes y ama a América Televisión y decidió llegar y, por supuesto, ustedes lo escucharon. Él dijo, ojalá que algún programa pueda ayudarme para poder conocer las instalaciones. Pues en Boca de Todos se hace presente y me etiquetaron en muchos TikToks a la arroba tú la Perú. ¿Y a quién tenemos aquí? A Ale, ¿cómo estás? ¡Buenos! ¡Qué lindo verte en persona! Estoy, no puedo creer. Muchísimas gracias Perú, muchísimas gracias a las personas, es un sueño hecho realidad para mí. Es enorme este lugar. Estoy muy nervioso, mil disculpas, es la primera vez que estoy en Televisión Peruana. Además, estás con mi hijo que te está haciendo el tour completo. Estoy haciendo, le estoy haciendo conocer todo lo mejor de Perú, la comida que es deliciosa. Ale Pinedo ya, Ale ya probado. Quiero decirles, Michael, muchísimas gracias, además es un excelente anfitrión. Muchísimas gracias hermano por mostrarme, hemos hecho ya algunos TikToks. Gracias América Televisión, gracias de Boca de Todos. Querida Tula, sí dime. Escúchame, quiero que vengas con tu hijo, con tu sobrino, con Alex. Alex, hoy conocerás todo, todo América Televisión y muchas sorpresas. Claro que sí, vamos caminando. Alex Pinedo. Yo de todas maneras lo estoy llevando. Hemos grabado también unos TikToks en nuestras redes ahí para que nos puedan seguir. Acá lo importante es que quien pide una oportunidad y cuando hay talento, nosotros tenemos que hacernos presentes. Así que, vamos para el estudio y ahí lo vemos. Vengan corriendo, vengan corriendo. Alex tiene más de 3 millones de seguidores en TikTok. Y mientras viene Alex, por favor. Le pidea, por favor, corran, que salgan en vivo, corran. Está mi hijo, le está enseñando a mi ahijado las instalaciones de América Televisión. Él está cumpliendo su sueño, está súper impresionado. Le está diciendo que acá se graba también esto de guerra porque es el mismo estudio. El reventonazo que es en el otro lado. Emprendedor, porte las pilas. Chicos, vengan corriendo, Alex, Michael, ahijado, vengan. Chicos, vengan, por favor. Ahí está, qué momento para más bonitos los sueños. Adelante, Alex, Luz, Perú, Bolivia, Bolivia, Perú, señor. Se han dejado a partir de ahora. Qué lindo. Alex, gracias por estar aquí. Gracias, Ricardo, gracias. Por favor, ¿cómo te está tratando el Perú, Alex? Estoy sorprendido por tanto cariño. Han hecho el sueño realidad. Muchísimas gracias. Han pasado horas para poder estar acá. Estoy sin palabras, muy nervioso por estar acá. Gracias, Perú. Vengo de Bolivia, tengo mucho que compartir. Tengo un anuncio que hacerles. ¡Un anuncio! ¿Cuál es? Cuenta, hijito. A ver, a ver, me estás diciendo aquí. Utiliza tu micrófono, perdón. Cuéntanos el anuncio, por favor. Grita lo que llegue hasta Bolivia. Quisiéramos, bueno, así como nos han apoyado, hemos llegado de diferentes provincias, hemos pasado por Yunguyo, por Puno, por Juliaca, por Arequipa. Qué rico. Bueno, quisiéramos nosotros quedarnos y quisiéramos ver la posibilidad que ustedes desde las redes sociales nos puedan apoyar también para poder hacer una telenovela que pueda mostrar todas las provincias del Perú. ¡Esto! Todas las provincias de Bolivia, porque nos hemos quedado sin tiempo. Quisiéramos que algún canal de televisión abierta nos pueda ayudar para producir una novela cómica. Este tóquense a mí, eres productor de telenovelas. De telenovelas, ¿es verdad? Sí. Hermano querido, te cuento que ahora estamos produciendo para la Red 1 de Bolivia, uno de los canales más grandes, al cual agradezco, una telenovela que se llama Amor Mío, Yo Te Amo. Amor Mío, Yo Te Amo. Y también quisiera, no sé si me puedes agarrar el vivo, hermano querido, perdón. Ahí está, porque nos están grabando. Pero, chicos, hablando de novelas, Ale, en Bolivia, bueno, yo tuve muchas temporadas en Bolivia, y sé que Al Fondo Hay Sitio es sensación, es furor, ¿verdad, Ale? Cuéntame, por favor. Es realmente un fenómeno, Al Fondo Hay Sitio, la primera temporada, ese joven que me ha hecho reír un montón, y es por eso que nosotros soñamos con hacer un contenido cómico que les gusta y quiero agradecer, pues, ¿sabes qué? Realmente siento que me están dando mucho y yo no estoy dando mucho. Mira, yo te quiero regalar este ponchito, por favor. No, gracias. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, no, muchas gracias! Mira, este es el ponchito que me ha acompañado por todo Perú. Mira, quiero explicarte un poquito este. Por favor, gracias. Póngase su ponchito, mi tula. ¡Ahí está! Y como dice, como dices tú, papacito, Al Fondo Hay Sitio la rompe en Bolivia. Y una pregunta, papi, ¿cuál es tu personaje favorito en Al Fondo Hay Sitio? ¡El Joel, definitivamente! ¡Ah! Es un crack, es el taxichurro. Hemos hecho justamente ese TikTok. He hablado con Joelito Ibalaí. ¿Y por qué Joel? Porque realmente tiene mucho carisma. Es una persona que a mí me ha demostrado que me ha hecho reír un montón de oportunidades. O sea, quiere decir que te gustaría conocerlo. ¡Uy! Si lo tuvieras al frente, ¿qué sentirías? No, no, yo creo que sería, pues, un sueño hecho en realidad. No, no, lo viste en televisión. Bueno, por favor, cerrando los ojos, querido, porque efectivamente, tú viniste a cumplir un sueño y ya estás conociendo América Televisión. Me acaba de regalar su ponchito, pero este es tu segundo sueño, señores. Sí, sí, sí. Conocer a tu artista favorito. ¿En serio? Abre los ojos, ahora sí. A ver quién está por... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, papá querido? Qué gusto, qué gusto. Qué gusto que estés aquí en Perú. Veo en tus redes que yo te sigo, te sigo. Veo que la gente te está dando mucho cariño, muy buenas vibras por aquí, que has estado en todas las provincias, llegando a pocos a Lima. He hecho hasta un TikTok para llamar tu atención. ¿Has visto el TikTok del taxi churro o no? ¿El que hemos hecho? Claro. ¿Has visto? Claro, claro, claro que lo he visto, por supuesto. Oye, gracias a lo que hemos hecho. Eres un crack, hermano. Te admiro muchísimo. Gracias, hermano, por ir igual, por tanto cariño que te dan en tu país. Y mira cómo me dan cariño a mí en tu país, hermano, realmente. Me encanta. No, me encanta. Eso es lo que me agrada muchísimo. Tú sabes cuánto amo yo a Bolivia. Bolivia, claro. En cuanto a la gente boliviana. Eric, creo que hay algo. Hermoso que la gente te dé tanto cariño, tanto amor, ¿no? Se tienen que encontrar, Eric, por favor. Dime, ¿por qué él ha venido de Bolivia a conocer las instalaciones y tú eres? Manifiéstate, Eric, ¿cómo es la nuez? Oye, Tula. Dime. Yo ya le he escrito por interno a él. Le damos hasta mi número. Él ya sabe que tenía que preguntar. Eso es verdad, le ha dado su número. ¿Sabes qué? Yo le he escrito al Instagram y decía, no creo que nos responda ahí el Eric. Podemos hacer el encuentro. Y me respondió y me dije, hermano, ¿te vienes a Lima? Y nos avisamos y nos contactamos. Entonces, ¿podemos hacer el encuentro con cámara a las cinco para ponerlo mañana? ¿A qué hora estás, Eric, por acá? En Pachacamaca, próxima. Ahora, más tarde nos comunicamos. Y nos ponemos de acuerdo. Eric, mire el lindo ponchito que me ha regalado, Bolivia. Y te invito a coca, hermano. He traído una coquita. Ah, para chachar. Claro, allá es muy natural. Gracias, Eric. Hoy grabamos el encuentro. Gracias, amigo mío. Eso. Oye, Ale, de verdad. Nosotros estamos muy en... Gracias, Eric, por tu tiempo y por esta sorpresa. Vamos a grabar ese encuentro. Oye, Ale, te quiero presentar... ¿Vas a chachar coca, por favor? A ver, este... Es un rito milenario chachar nuestra coca. Por supuesto, mientras chachamos la coca. Maju, por favor, aquí le vamos a presentar. ¡Gracias!